¡Buenos días, señor Quintero! Lo eran hasta que acaba de aparecer, señor Somoza. Hombre, no sea tan aletoso. Subétese que estamos en público. Perdón, ¿Ale qué? Mire, no sé lo que me ha llamado, pero por educación voy a hacer como que no le he escuchado. Aletoso es una persona que se enoja por cualquier cosa, así como usted, pues. Vaya, muchas gracias por la aclaración. Ya veo que usted no aletea por mucho que le den con la puerta en las narices, ¿no? ¿A mí? Sí, 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 sí. Acabo de llegar ahora mismo de la Cámara de Comercio y ya me han dicho que el bufete Ocaña le ha rechazado como cliente. Ya ve, yo también tengo mis informadores, ¿sabe? Y no olvide nunca que estoy jugando en mi terreno, en mi casa. Madrid puede parecer una ciudad muy grande, pero solo para el que viene de fuera. Ya veo, ya veo. Ya veo que todo queda en familia. Ahora que estuve con Ocaña se me pasó por alto que él era el hombre que quejó a su hija. Su padre es legítimo, como dicen. Verá, señor Sonofa, Marcelino Ocaña y yo somos muy diferentes, pero hay algo de lo que nos parecemos. Los dos somos muy cabezotas y testarudos y somos hombres de firmes convicciones. Si le ha rechazado, será mejor que se olviden. Así, fíjese qué casualidad, hombre, es que yo soy igualito. Yo tengo un pálpito de que nosotros vamos a hacer negocitos pronto, vamos a trabajar juntos. Todo es cuestión de esperar, así como una madre espera el nacimiento de su hijo. Ya está bien, maldita sea. ¿Por qué no se vuelve a su maldito país y se mete a sus amenazas por el colo? No, tranquilícese, señor Quintero, tranquilícese. ¿Qué va a decir la gente que lo va a escuchar aquí gritando en la plaza? No importa una mierda lo que piense la gente de este barrio, porque creo que ya va siendo hora de que todo el mundo se entere quién demonios es usted, de verdad. ¿A eso quiere? ¿Quiere hablar de nosotros? Que todo el mundo se entere, pues hable, pues. ¿Todo bien? Interrumpo algo. Buenos días, comisario. No, pues aquí contándole a mi amigo Quintero las buenas noticias que tengo con el barrio. ¿De qué se trata? Ah, pues a licencia de dos obras que tengo que va a traer mucho trabajo aquí, comisario. Enhorabuena, entonces. Sí, es un gran logro para las pocas semanas que tenemos aquí, pero pues como dicen, el esfuerzo trae recompensas. Bueno, ahora voy a seguir currando, como dicen aquí en España. Que tengan un feliz día. ¿Todo bien? ¿De cierta tensión entre ustedes cuando salí de comisaría? No, 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 comisario. Todo bien, de verdad. Lo que pasa es que no soporto a la gente tan soberbia y tan prepotente. Siempre, cada vez que abre la boca, parece que todo el mundo le debemos algo. ¿Usted incluido? Comisario, ya le he dicho que no tengo nada que ver con Alejandro Somoza. Ese señor se ha presentado aquí a saludarme. Yo, correcta y educadamente, le he recibido y le he correspondido. Nada más, pero luego ha abierto la boca y ha empezado a hablar, hablar, hablar y hablar hasta que me ha sacado de mis casillas, merdita sea. Sigo sin entender cómo una persona así de esa calaña puede seguir andando tranquilamente por las calles sin que la policía haga nada. La policía actúa con pruebas, no con rumores. De ser así, habría mucha gente detenida con los mismos cargos. Pero no se preocupe, al final la justicia pone a cada uno en su sitio, tanto a inocentes como a culpables. En cualquier caso, señor Quintero, le animo una vez más a que me traiga, si es que las tiene, pruebas de sus acusaciones. Buenos días. Buenos días, comisario. Pensaba que estabas corriendo, no te he visto esta mañana en casa, desayunando. ¿Te apetece un café? Eh, venga, vale. Y no, esta mañana he madrugado porque quería venir pronto. Verás, llevo días pensando qué podía hacer para mejorar la empresa. Y he quedado esta mañana con un proveedor de software. Ah, ya sé por qué. ¿Ha salido algún programa informático nuevo que te interese o qué? Bueno, en realidad es un módulo específico para empresas de logística. Es muy nuevo en el mercado y quería quedar con el comercial para que me lo explicara bien. Ah, muy bien. ¿Y qué tal? ¿Merece la pena? Sí. Sí, sí. Facilita muchísimo el trabajo en el muelle. Y actualiza la información al instante, ya verás, mira. Yo sé que tú entiendes mucho más que yo de este tipo de cosas, pero por experiencia te puedo decir que los cambios no son muy bien recibidos por el personal, ¿sabes? Sobre todo si son cosas de estas de informática, les cuesta mucho tiempo y trabajo adaptarse a todo lo nuevo. Más que nada porque tienen un sistema que ya les funciona y les va bien. Papá, tranquilo. Esto no es un cambio en todo el programa de gestión. Como te he dicho, es un módulo que complementa una carencia que tenemos en el muelle, nada más. Oye, no sabía que tuviésemos ninguna carencia, la verdad. Hombre, hay un desfase de casi un día desde que se entregan los albaranes hasta que llegan a contabilidad. Se pierden muchísimo tiempo picándolos a mano y no puedes hacer un seguimiento real. No sé, Adolfo no me ha dicho que tengan ningún problema en contabilidad, precisamente. Como tú has dicho, a nadie le gustan los cambios, pero si tú ahora quieres consultar algún envío, tienes que ponerte a revisar uno a uno todos los albaranes. Che, 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 che. No subestimes a tu padre que el 80% de esta empresa lo tengo aquí. Papá, no te subestimo, pero pienso en el futuro. Con la progresión de crecimiento que está teniendo Transportes Quintero, muy pronto tu cabeza va a llegar a su límite. En eso tienes razón. Mi cabeza ya está bastante al límite. De todas formas, no es a mí al que tienes que convencer, sino a Jairo. Tienes que convencerlo a él porque él es el responsable de ese departamento. Jairo, ¿tú crees que una persona como Jairo está más capacitada que yo para evaluar un programa informático? A ver, Julio, no te molestes ni te vayas a ofender por esto, pero es que es Jairo el que está al pie del cañón y nadie mejor que él puede valorar la utilidad de ese programa para nuestro día a día. Pues sí, papá. Sí que me molesto. Mira, te apuesto lo que quieras a que no tiene ni el graduado escolar. Vamos a ver, ¿se puede saber para qué me pagas una carrera y un máster si al final vas a acabar confiando en cualquier empleado antes que en tu propio hijo? Espera, espera un momento. Julio, yo confío en ti y mucho, y lo sabes, pero esta empresa es muy grande. No tengo más remedio que delegar responsabilidades en jefes de departamento porque si no, yo no daría abasto, no me daría la vida. ¿Y en mí? Papá, ¿en mí no has delegado nada desde que he llegado? A ver, Julio, por favor, te repito otra vez, no te molestes. Lo único que te estoy pidiendo es que consultes la utilidad de ese programa con la persona responsable de los albaranes, nada más. Sí, papá, si contado suena muy bonito, pero la realidad es que él es tu hombre de confianza y yo soy un advenedizo que viene de fuera. Vamos a ver, ¿por qué me tengo que humillar a consultarlo con él? Yo ya he comprobado que funciona perfectamente esta mañana a pie de obra, como dices tú. A ver, nadie te está pidiendo que te humilles ante nadie, ¿de acuerdo? Y esto ya, me parece que está pasando un terreno personal. Te voy a decir una cosa para que te quede bien clara, hijo. El único que toma las decisiones aquí soy yo, ¿de acuerdo? Y lo único que te estoy pidiendo es que consultes la utilidad de ese maldito programa con la persona responsable de ese departamento, nada más. Muy bien. Si eso es lo que quieres. Julio, espera un momento. Verás, no solo en esta empresa, sino en cualquier otra. Si quieres que las cosas funcionen, tienes que tener a los trabajadores de tu parte. No puedes tenerlos en tu contra. No lo olvides nunca. ¿Has terminado? Sí, he terminado, sí. No, no solo en esta empresa, sino 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 en esta